La presidenta municipal de Cozumel con licencia, Perla Tumpech, vuelve con las mismas promesas de su campaña anterior. Y los habitantes de la isla se preguntan, ¿por qué en vez de volver a prometer lo mismo, no se quedó en funciones y cumplió con lo que ahora tan fervientemente garantiza que lo hará realidad? La ciudadanía muy molesta por los videos que ya circulan donde se jacta que le duele ver un Cozumel sin iluminación, con violencia, robo y pandillerismo. Pero mientras los ciudadanos no olvidan sus falsas promesas, ella olvida que ya tuvo la oportunidad de poner fin a esta problemática que enfrenta la localidad. Ahora vuelve a repetir su discurso donde asegura que capacitará a los elementos policíacos y solucionará la falta de alumbrado, entre muchas otras promesas. Me pregunto si los padres de los niños que han intentado secuestrar durante su mandato querrán votar por ella, cuando fueron las autoridades quienes dijeron a estos padres que mejor no levantaran denuncia por falta de elementos. ¿Acaso no es protección al delincuente?